bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les salvo a su amigo jorge boni llegue de tu espacio de face express y traemos las últimas declaraciones del señor de hoy día guisa la cual no dejó tiene con cabeza y se refirió que están pasando en lo cual la elección de el nuevo coordinador que quieren desconocer al señor churuchumbi el cual en nuestra ya tienen medidas cautelares que le favorecen no estamos convencidos de esto porque eso debe de solverse directamente dentro del proceso electoral y no buscar otras autoridades porque si no esto sería algo como lo que se hizo en la asamblea pero sin embargo también no se queda ahí y realmente con todo contra los asambleístas vendidos los ausentes lo que se hicieron los locos para no ir a apoyar el juicio político de lazo y de que todos de tomar correctivos directos ante situación más que todo dejando claro de que el señor finalmente como la colada y pachacuti tienen que estar al frente de esta institución que va a ser un proceso histórico que va a dejar un presidente que el presidente de la república no puede hacer lo que quiere con el estado ni tampoco enriquecer a sus más cercanos colaboradores acompáñanos porque él no deja tres ya nadie salvo de los que las ausentaron y más que todo les da una fuerte advertencia para dejar que lo que ellos deben estar con el pueblo y no por intereses personales por favor regalado tonal y comparte vídeo y síganos en todo terreno se estoy fundamental para poder llevar de la noticia y así mantenerte bien informado con el desarrollo más y pasemos a revisar esta información firmó los acuerdos entonces hay una responsabilidad política del gobierno nacional no me vengan con el cuento de que no hay causales en el antecedente del problema del afropec que en este momento se quería comprobar miren la realidad en la que estamos viviendo esa realidad del crimen organizado el control de las cárceles no pueden votar a los ciudadanos y es más del gobierno nacional con un acto con un acto totalmente irresponsable que dijo que desde el movimiento indígena recibido incluso pagos del narcotráfico para salir a las movilizaciones no puede quedar esto en la impunidad por ello creemos que lo más justo utilizando cuidado aquí también dice que hay desestabilización que hay golpistas señores la constitución de la república garantiza estos mecanismos entonces apegados a la ley apegados de la constitución apegados a la institucionalidad democrática se está garantizando que este proceso que pasa dentro del bloque de pachacuti cuando hay algunos estuvieron ausentes no estuvieron presentes en la votación va a haber justicia indígena para aquellos por eso es el llamado por eso es el llamado a los asambleístas que fueron de los territorios el señor asambleísta calapucha que fue en representación de la provincia de pastaza que pasó porque el ausentismo la señora este vega de morona santiago que pasó ausentismo las el señor asambleísta quesada de sucumbíos que pasó la señora llory de orejana que pasó y así podemos ver también en la sierra en total 12 representaciones no pueden lavar las manos sobre la realidad que está pasando en este país por ello llamamos será su responsabilidad en el momento exacto de este momento histórico en el ecuador sobre la responsabilidad la cual demandó el pueblo les dio el voto para que tengan esa curula así que actúen con responsabilidad haber muerte cruzada uno de los escenarios posibilidades que tiene el presidente guillermo laso se calentarán las clases nuevamente un movimiento a través de nosotros nosotros hemos sido absolutamente claros sea la renuncia sea la destitución o sea la muerte cruzada son mecanismos constitucionales y en derecho pero hemos dicho hay que apostar por el menos traumático por el menos violento imagínese cinco poderes del estado con absoluta deslegitimidad que tiene en este momento de los ecuatorianos entre uno y otro yo creo y nosotros hemos apostado esto no lo ha decidido león y las isa sino en una asamblea magna anual con más de 1500 representaciones de pueblos y nacionalidades del 18 de noviembre analizamos la profundidad la menos traumática la que no puede generar un estallido social como se ha sucedido en los últimos años debería ser el juicio político sucesión constitucional no es que con el otro gobierno que venga ya de arreglar los problemas lo que sea porque algunos escudan también en eso no pero que por lo menos tengamos la posibilidad de seguir insistiendo lo que se debatió en las mesas de diálogo en algo que cumpla pero no el gobierno nacional ha dejado en total burla incluso lo que los ciudadanos hemos manifestado y oridas el movimiento pachacuti que está dividido que está pasando al momento bueno el movimiento pachacuti o creo todos los procesos electorales internos ha generado reacciones cambios si generan malestar y no hay que tener miedo en este momento hemos visto un tribunal que debía con absoluta independencia no es cierto en cualquier proceso democrático debe haber imparcialidad y eso es lo que no goza el tribunal porque hubo injerencia en el cambio del padrón electoral por parte de la unidad cisa en absoluto ninguna por eso quiero explicar a los compañeros de la amazonía ecuatoriana debe haber imparcialidad no puede ser que la vicepresidenta del tribunal del movimiento pachacuti esté poniendo a su hermano para que sea en este caso no cierto candidato en la lista b vamos a ver el otro interesado la señora secretaria del tribunal nacional electoral resulta que es candidata para subcoordinadora en la lista b usted cree que un tribunal que ellos mismos son candidatos van a poder dirimir de manera independiente no la hay miremos del señor secretario encargado luego de eso el señor secretario encargado el 21 de abril renuncia como es que vuelva a firmar el 5 de mayo hay independencia no la hay miremos al este además de eso la señora asambleísta jessy castillo su alterno es del coordinador de pichincha usted cree que hay independencia en aquello miremos también el caso del señor lucero que es otro miembro del tribunal el señor coordinador en este caso de la provincia de chimborazo su coordinador es el procurador de la lista b entonces de los cinco miembros del tribunal hay absoluta absoluta parcialidad para una sola lista sin embargo con en este caso con padrón controlado por ellos con las guardias indígenas controladas opuestas desde sarayac no le hemos puesto un solo de guardia comunitaria al menos desde la conay no con las mesas electorales controladas por ellos con vedores de todas las listas hay la firma y resulta que vienen a decir que hemos cambiado un padrón no se cambió ni siquiera una coma un punto simplemente se procedió bajo los mecanismos establecidos en el reglamento interno por ello se ha llevado a un recurso el día lunes sabremos lo cierto porque se va a probar todo absolutamente todo la verdad no las mentiras que muchas veces han hecho daño desde el día de la república esto no depende de la individualidad de león y las listas somos sujetos colectivos somos sociedades colectivas por ello no son nuestras de nuestras decisiones mucho dependen de las estructuras organizativas por lo tanto yo siempre me mantenido hay algunos que dicen no ya tomaron el pachacuti porque quieren ser candidatos he sido absolutamente claro en este momento soy presidente de la zona y hasta junio 2024 y ahí en adelante será la decisión de las bases mientras tanto en el periodo que corresponde como presidente y consejo de gobierno de la cona y lucha por la revolución ciudadana de pronto vean quiero dejar absolutamente claro nos han acusado señores hemos sido nosotros desde jóvenes luchando por todos los problemas en todos los gobiernos de turno no nos no nos olvidemos la marcha el paro del 2009 por el problema minero petrolero incluso murió el compañero bosco bisún el 30 de junio del 2009 30 de septiembre perdón del 2009 luego la marcha del 2010 que salimos de aquí de la amazonía en la defensa de los territorios las marchas del pangue 2012 2013 quienes caminamos nosotros nosotros sacamos hasta consignas 2015 levantamiento y resulta que cuando estos señores luchamos juntos y estos señores van a reunir con lazo nosotros dijimos un ratito ya luchamos con los que están imponiendo nuestro territorio pero no puedes ir a entregar nuestra lucha a la derecha el 24 de febrero del 2016 se reunieron con lazo en pachacuti nosotros fuimos a sacar porque porque el proyecto político de los sectores populares del ecuador del movimiento indígena no puede estar entreverado en intereses particulares peor en este caso de la derecha a desde ahí viene la acusación del correísmo 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 señores yo no he atacado saben por qué porque en política es hacer ciencia no se queda en la política del recuerdo y les invito a los actores políticos discutamos y debatamos sobre los problemas reales no sobre lo que ya luchamos en el tiempo del correísmo por lo tanto los que andan aquí especulando vas a ser candidato parece que van a favorecer no somos de un proceso político al menos yo desde el 2002 desde el 2002 soy adherente permanente del movimiento pachacuti gracias y una vez más el señor y está siendo determinante en este papel que da la historia para poder estar al frente de lo que es la conalle y también comenzar a leer los procesos de pachacuti porque no si es lo mismo porque los de pachacuti tienen que ser vendidos esto es lo que nos ha presentado otra curiosidad porque siempre que se habla de la conda que se ve un brazo fuerte un pueblo unido pero sin embargo se habla de pachacuti se puede esperar cualquier cosa y eso es lo que no es algo prudente y tampoco bueno la mente el señor lo tiene y se deja claro cuáles son los antecedentes y por qué se busca la situación se van quedando por todo empeorado y nada pinta para bien porque el señor solamente maneja el ecuador para su círculo cercano para su más se podría decir íntimo familiar y hasta amistades que el posicionó de importar violar la ley y esto lo ha llevado a cometer peculado entre otras cositas más esperemos que este fuerte llamado atención que le hacen los asambleistas sirva y sea suficiente para que esta forma vayan se presenten y voten a favor de este juicio político que va a dejar un precedente histórico en una situación un presidente que quiso entrar por más de 10 años 14 años a gobernar un país para sólo llegar y gobernar para su grupito de gente con estas novedades el señor lo que ya dice cómo se presionan a los asambleistas para que no se desvíen del voto es como dejamos el programa hasta ahora por favor regalamos tu like comparte vídeo y sigan todas estas redes se acuerdan porque seguiríamos informando en este feriado nos vemos amigos chau 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 y